Buenas tardes, aquí está la información deportiva. Bajo la batuta de Carlos Elpici Restrepo, los muchachos de la Selección Colombia Sub-20 están entrenando por estos días aquí en Barranquilla. Durante 12 días, los chicos de la Selección Colombia Sub-20 estarán en Barranquilla, adelantando el segundo microciclo en la era del profesor Carlos Elpici Restrepo. Este es un grupo, digamos, diferente al grupo de la primera convocatoria, o sea, el objetivo era observar una población de 60, 30 el mes pasado, 30 este, y llevarnos una idea. Ahí hay jugadores representativos, sin embargo, hay otros que todavía no hemos llamado, que están actuando en el fútbol profesional. Un total de 30 jugadores fueron seleccionados para esta etapa, uno de ellos, el volante creativo Harold Rivera. Es un trago que vengo haciendo desde hace bastante, y ahora se da la convocatoria, aprovecharla al máximo y ganarme un puesto aquí. Mañana, bien temprano, la Selección realizará fútbol en el Metropolitano. Y esta tarde se realizó la presentación oficial de la velada boxística entre la colombiana Enis Pacheco y la serbia Duda Jankovic. Este fue el primer enfrentamiento calacala de Duda y Enis. Yo también estoy preparada y estoy para dar la pelea, pero me resta decirle que la campeona mundial voy a ser yo. No hay más sombra que se repite Enis porque se lo merece y me imagino que sí viene preparada. En el otro lado, los pugilistas Samuel Miller y Alex Terán. Estoy preparado para demostrar muchas cosas y eso lo vamos a ver el día viernes. Consciente de que ninguna de las peleas son fáciles, pero yo estoy preparado y confío en mis condiciones. La cartelera boxística de este viernes iniciará a las 7 de la noche en el Elías Chewin. Y todo está listo aquí en Barranquilla para la cuarta versión del torneo internacional de tenis en silla de ruedas. A partir del 15 de marzo se realizará en Barranquilla el torneo de tenis en silla de ruedas. Barranquilla se viste de gala nuevamente para recibir a todos los tenistas en silla de ruedas que van a participar en el cuarto torneo internacional de tenis. 70 deportistas de 9 países se darán cita para el torneo organizado por la Liga de Tenis del Atlántico. Como novedad tenemos la presencia en este año del primero a nivel mundial juvenil y quinceavo del mundo el señor Fernández de Argentina y tenemos a la primera mundial juvenil de Colombia María Angélica Bernal. La competencia repartirá una bolsa de premios de 10 mil dólares y puntos en el ranking mundial.